Hola, Acuario. Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 2 de septiembre de 2019 y este día llega con circunstancias nuevas que recibes de los primeros efectos de los planetas más directos. Además, un acontecimiento feliz está por suceder muy pronto, sobre todo si te sientes en una disyuntiva emocional algo confusa frente a quien podría convertirse en una pareja amorosa. Cada día es distinto y en la comprensión de esos cambios es un es donde está precisamente el éxito en todo lo que hagas. No dejes ninguna situación que te embargue a nivel de tristeza o negatividad ya que tu estado de ánimo es indispensable para que puedas conseguir lo que estás buscando y hoy una posición un poquito tensa hace que tengas tendencia a estar algo desconcentrado o desconcentrada. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. Para la salud hay muchos asuntos que requieren de tu plena atención, pero si los quieres resolver todos y descuidas tu vida personal, ten la seguridad de que muy pronto estarías pagando las consecuencias. Felizmente hoy el planetoide Quirón extiende una onda energizante en tu horóscopo. Para el trabajo, Marte, el planeta de la acción, tiene muy buena perspectiva para ti hoy, lo cual es estupendo. Inicias este día con una actitud positiva y dispuesto o dispuesta a sacar adelante tus asuntos en tu vida laboral de una forma constante y directa. Lo que te propongas lo vas a poder hacer, pero recuerda, tu voluntad jugará el papel decisivo en este esfuerzo y no debes de caer en ella. En cuanto a la economía, con la fase lunar que se está iniciando ahora, ten en cuenta que el otro día hicimos fase nueva, ahora va creciendo lenta pero establemente, se solucionan ciertos asuntos legales que te hayan estado causando demoras en una recepción de dinero atrasado. Si cuentas con un ingreso extra, actúa de forma responsable y paga tus deudas y obligaciones para evitarte dolores de cabeza en un futuro próximo. En cuanto al amor, si no tienes compromiso amoroso en estos momentos, no le des la espalda a quien esté surgiendo ahora en tu vida porque en esa persona puede haber una preciosa oportunidad de tener una relación súper bonita. No obstante, no te comprometas seriamente todavía mientras estés bajo una influencia tensa. De todas formas, si tienes pareja estable, hoy el consejo de los astros no solo es la comunicación, que siempre es algo indispensable, sino también la confianza. Tienes que dar espacio y tienes también que exigir que te den tu espacio, para que así la relación no se desgaste. Si estás soltero o soltera durante esta etapa que vives, conoce muchas personas cuyos intereses son muy afines a los tuyos y entre las cuales habrá amistad o incluso algo más. En el ámbito energético, hoy tu energía es mediana, equilibrada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu actitud despierta, que te ayuda a encontrar las palabras adecuadas en cada ocasión que surja y, sobre todo, tienes que evitar que podrías estar un poquito confundido o confundida por cuestiones de pensar que has hecho una cosa y luego no la has hecho o que anotaste algo en tu agenda y luego resulta que no, cuidado con esos despistes absurdos, pero que a la larga pueden pesar. También evitar relegar a un segundo plano las cuestiones importantes por ocuparte de las irrelevantes. Y en cuanto a los estudiantes, hoy es un día en el que esa organización será la clave, pero también tu responsabilidad a la hora de estudiar. Si estás estudiando algo importante, céntrate, acuario. Y por último, en las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo. Hoy con Virgo tienes un día muy estable. Hoy con Virgo piensas las cosas, las meditas, habláis tranquilamente, sin ningún sobresalto. En segundo lugar, con personas del signo de Piscis. Hoy con Piscis tienes un día en el que es todo como muy dulce, como muy tranquilo, sin ningún tipo de pesar, sin ningún tipo de problema. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra. Hoy con Libra hay serenidad, actitud positiva y calmada también. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Escorpio, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, acuario. ¡Hasta mañana!